Hoy fuimos encomendados en una misión Este es el propósito de esta canción Dejar un legado para esta generación Esta es la herencia que no nos quitaron Corten la porquería que algo bueno traigo hoy Las balas no nos paran, tenemos nuestro escudo Emperador y Manuel con amor nos cubrió Arriba de la colina es donde canto yo Electricidad, energía, fuerza y vibración Rayos, truenos y lluvia de bendición Fuerza en la plegaria y poder en la meditación Abre nuestra mente y limpia nuestro corazón Saluda, aclama, da vidas a su majestad Haile se le hace fuerza de la trinidad Creo este mundo para que nosotros estemos Hizo maravilla para que nos enseñoremos Uso frutas y frutas para que nos alimentemos Y hierba verde para que meditemos Y podamos contemplar la creación Y no nos cansemos de seguir al león Formar como Sayagard, mi única salvación Desde el comienzo hasta la revelación Estamos bien parados, no estamos mareados Mira que bastante es lo que hemos caminado Pero nuestras rodillas no se han cansado Race y la CIA, él nos ha dotado Por eso Boba Yandy nunca está agotado Somos el futuro, el presente y el pasado Eternamente rasta luchado Comida para el hambriento, refugio al destechado Con el microchip no quieren tener controlado Daniel número uno que mató al Vaticano El dinero mueve al mundo, el mundo de la maldad Sagrado Immanuel, no para la eternidad La eternidad no tiene fin ni comienzo Digo lo que siento, reviso lo que pienso Su mente limitada, no pueden entendernos Son fieras adiestradas en departamentos Carne con su sangre, es su alimento Dicen que lo podrido es un majar suculento Petido es su olor, asqueroso es su aliento Les da alegría escuchar nuestro lamento Haile Selassie, haile siempre fiel No nos lamentemos pueblo, pueblo del Eter Venció a Goliat con fuerza poderosa Por eso vanidoso le llegó la hora Bienaventurado el que destruye a Babilonia Muertos que caminan impulsados por Carroña Sé fuerte, aguanta, si quieres sobrevivir No bajes los brazos porque hay que combatir Poe No bajes los brazos